Beso, beso grande. Sé que es un tema difícil de hablar, pero mucha gente no lo sabe. ¿Cómo está Guillermo? Guillermo está... Perdóname que te pregunte esto. No, no, está bien, está bien. Y contestá más de donde vos quieras. Sí, sí, seguro. Hay mucha gente que no... Guillermo tuvo cuatro ACV, está muy bien atendido, por suerte, gracias a Dios. Está muy protegido. Está, está. Comparte algunas cosas. A mí me gustaría que compartiera más, seguramente él también. Pero está rodeado de sus afectos, tiene muy buena gente que lo atiende, muy buenos enfermeros. ¿Está en tu casa, no? Sí, siempre estuvo en mi casa. Guillermo nunca dejó de estar en mi casa, se abrió el tiempo que estuvo internado en la comunidad. Pero no, no, siempre estuvo en casa. Nosotros tenemos enfermero a las 24 horas. Una incidencia, pero, por ejemplo, se fueron a hacer temporada. Sí, sabía que lo llevó. Guillermo, lo llevaste a Marcos Plata, todo un operativo. Lo llevamos, sí, sí, Galeno, puso todo, por suerte. Y fuimos en ambulancia y tienen buenos enfermeros. Ahora en este momento está con Enrique y con Olguita, que es la señora que está en casa. Y está cuidado, está muy cuidado. Y nosotros, que entramos y salimos y los nietos que vienen y las nietas más chicas que se le meten en la cama. Y él, como puede, con la parte del cuerpo que puede, las abraza. Y bueno, eso también te da, eso en Mar del Plata también le dio mucha vida, porque los chicos estuvieron mucho tiempo y eso hizo que él estuviera muy feliz en Mar del Plata. En medio de una enfermedad, y obviamente es muy difícil, pero está recibiendo también lo que sembró, ¿no? Digo, todo el cariño y todo. Yo creo que es así, yo creo que en la familia, la familia es así, uno con una mano da, con la otra recibe, ¿no? Lo digo porque es un tipo muy querido en el ambiente. Sí, sí, sí. Muy querido en el ambiente. Y además que le ha dado trabajo a mucha gente. A mucha. Lo primero que me dijo Coca cuando veíamos el homenaje. Ay, me llamó.